¿Cómo se dio eso entonces? ¿Por qué tú tomaste esa decisión? Mira, yo vine de este país a los Estados Unidos a los 8 o 9 años. Volví para atrás, vine, volví para atrás, empatrí para adelante. O sea, tú estabas como un ping-pong, era de allá para acá, de aquí para allá. O sea, que por fin me quedé en la escuela aquí, como por seis meses, por otra vez, pasando el domingo. O sea, que por fin mi mamá encontró su norte aquí, su... Se estableció aquí. Se estableció, se hizo su cosa. Entonces, fue como, wow, ahora tengo que ir a la escuela aquí, tengo que hacer todo aquí. Ya, somos de Nueva York. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una madre soltera está criando a un muchacho, ¿no me entiendes? Su diploma con el que ella hizo una vida, una carrera en la República Dominicana, no vale nada aquí. Y a esa edad es muy difícil volver a la escuela, terminar y... no podía. No, hay más ahora que... que tú... que tenías a alguien ya dependiendo de ella, que eres tú. Dos. Dos. Éramos dos. Mi hermano pequeño, a quien yo le di que te amo, de suplir de magna. Ok. Dos varones, en la ciudad de Nueva York. Minimum wage. Tú me entiendes. Claro, claro. Es muy difícil. Y... Alrededor de los 12 años ya, tú vienes creciendo, tú me entiendes. Tú no tienes a tu papá, porque mi papá no estaba. Eh... Tú te comienzas a descarrilar un poco, por más valores que te hayan... Eh... Inyectado, por más... Eh... Todo eso. Mi hermano, usted... Un chizo ahí. Tú me entiendes. Y más, si tú no tienes a nadie... Quien yo entiendes. Yo soy el mayor. Tú me entiendes. Yo no tengo el hermano grande diciéndome, oye, hermanito, tú estás loco. Exacto. Ese soy yo con mi hermano. Por más que yo me descarrile, ese soy yo con mi hermano. Pero a esa edad, tú estás más en el medio, más en la escuela, más en todos los lados que en tu casa. En este país, en este sistema. Sí, sí, claro. Tú estás más en la calle y en la escuela que en tu casa. Entonces, nada, uno... Ya a esa edad, you're a teenager, ahora tú eres un jovencito que eres novia, estás viendo las menores. Sí, claro, claro. Tú vas para high school, que aquí eso es importante. Tú vas para la universidad, tú vas para... Para high school. Tú vas para high school. El bachillerato. Tú vas para el bachillerato ahora. Tú tienes que tener tu flow, tú tienes que tener tu pinta, tú tienes que tener tu celularcito. Que en ese tiempo era que los celulares estaban comenzando a... ¿No entiendes? Los Nextels. Eran los Nextels en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? Yo era un chamaquito. Yo siempre he sido porque a mí, con tú y todo, se me dio la mejor vida posible en la República Dominicana. Yo soy del Simón Bolívar, mani. Santo Domingo, República Dominicana. Yo no soy... Tú eres vecino del Capotillo. Tú me entiendes? Yo me crié en el Simón Bolívar, al lado de una caña. Tú me entiendes? No fue decir que yo de verdad me crié al lado de una caña, pero tuvimos la mejor vida posible. Claro. ¿Entiendes? Yo no te puedo decir nunca que yo pasé hambre en Santo Domingo. Es más, te he dicho. Yo he pasado más hambre en Nueva York que en Santo Domingo. ¿Cómo así, viejo? Yeah, mani. I'm telling you. I'm telling you. Yo he pasado más hambre en Nueva York que en Santo Domingo. Y si un dominicano te dice eso, no te lo crees. Si tú le dices eso a un dominicano de allá, no te lo crees. Para que tú veas, mani. Para que tú veas. Como dicen, la realidad a veces es más rara que la ficción. Pero, el caso es que yo, con tú y todo, soy de una familia muy orgullosa. Soy de una familia que todos los tíos míos eran policías o militares. ¿Tú me entiendes? Soy de una familia... Ya, con posiciones, ¿no? Exacto. Y que le dan cierto valor a las cosas valiosas. A las cosas... ¿Tú me entiendes? No estoy hablando de gente materialista, sino gente con clase. Y mi familia, aunque eran pobres, eran gente con clase. ¿Tú me entiendes? Y yo soy así, de naturaleza. Porque a mí me gustan los buenos. Claro. ¿A quién no? No, a gente que no le importa, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado los buenos. Y por ende, ya, cuando el chamaquito, tú tienes 12 años, tú quieres tu noviecita, tú quieres vivir ciertos estilos de vida y... Tú no puedes trabajar. Y tú estás en la escuela. Y tu mamá no te va a comprar un New Yorkland. Tu mamá no te va a comprar un Pelé Pelé de 300 dólares, 400, 500 dólares. Tú estás loco. Tu mamá casi no puede pagar la renta y te va a comprar un Codé de 600 pesos. Es imposible, imposible. ¿Qué opción tiene un carajito de la edad? Para el medio, o esperar, poder trabajar, porque tampoco puedes trabajar. Sí. Pero tú, mi mentalidad es otra vaina, que mi mentalidad siempre estuvo más para allá de mi edad. Yo siempre he sido más viejo mentalmente que de edad. ¿Qué de edad? Ok. ¿No me entiendes? A los 12 años ya yo estaba pensando, lejísimo, vaina que no estaba supuestamente pensando en el sentido de donde yo quería estar como persona. Una vaina llevó a otra. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de ello? A mí, yo nunca he caído preso por joder. Por eso. O sea, yo nunca. Por esa razón. Gracias a Dios, Dios me libre. Sí, porque tú una vez estabas preso. Sí, pero eso fue por un caso de... Uno se ríe, hombre. Que después lo bajaron a... ¿Era falso todo? No era falso. Ya. Me atendían en cámara. Me atendían así mismo. Oh, ya. Eh... No, porque ya yo te estaba ayudando ahí. No, es que no, no. Esos son récords públicos, son récords públicos. Ya, ok. Pero ya todo salió totalísimo. Eso pasó cuando yo tenía 16 años. Ok. Ah, no. Tú lo que tienes, ¿cuánto ahora? 27. Ah, no, son 16 años, ya. Eso hace mucho, pero... Yo creo que ya, yo creo que eso se... Ya, cuando eso pasó, ahí boom, yo caigo preso. Hago mi tiempo, salgo, ya, nada. Ahora tengo probation, tengo que trabajar. Pero eso no duró mucho. Tú no entiendes. Desde que se acabó esa vaina de problemas, para el medio otra vez. Ya tú estás clean, ya. ¿Cómo te lo dices? Pues sí, en cuanto a eso. Pero gracias a Dios nunca caí preso de que por joder. No. Ah, no. Ah, no. 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 No.